en una carrera todos corren pero solamente uno es el vencedor así que no lucho sin un propósito no lucho como quien da golpes al aire sino que vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo es imposible que no vengan aflicciones pruebas luchas grandes tribulaciones pero correré hacia la meta me quitaré todo peso que me impida correr y correré correré con perseverancia la carrera que dios me ha puesto por delante fijando mi mirada en jesús el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe y y Gracias por ver el video.